Yotuberos, para eliminar el espacio que está ocupado con los archivos basura en el teléfono móvil, es muy fácil de eliminarla con AMC Security. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre AMC Security, damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto, ya tenemos instalado AMC Security en nuestro teléfono móvil. Para encontrar AMC Security, vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de AMC Security y se abre la aplicación. Movemos la pantalla hacia la izquierda, pulsamos sobre la pestaña Comenzar y damos un clic sobre la pestaña Permitir. Presionamos sobre la pestaña Escanear y ahora AMC Security busca en la basura caché, en la ejecución de programa y los registros de privacidad. Y también escaneará los archivos APK, que siempre son muchos, y revisen los archivos residuales del teléfono. Después de unos segundos, hemos terminado el escaneo del teléfono móvil. Pulsamos sobre la pestaña Limpiar y ahora ya tenemos un teléfono totalmente optimizado. Así de fácil y sencillo. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisa si hemos subido otro videotutorial. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo instalar un buen limpiador con antivirus a tu teléfono móvil. Y este link para aprender cómo se hace para enviar imágenes o videos o audios desde WhatsApp a un correo. Y este link para aprender cómo saber el título de una canción que estamos escuchando usando el móvil. Y este link para aprender cómo pasar videos del ordenador al teléfono móvil.